Música Intensas temperaturas en estaciones cálidas y un brusco descenso de las precipitaciones en los últimos años, lo que ha provocado serios estragos en la agricultura. El cambio climático llegó a Chile y sus consecuencias se notan. Eso se está manifestando cada día más, a excepción de abril, que fue un mes relativamente lluvioso. La zona central, centro-sur, está cada día más deficitaria en agua y es probable que este año también tengamos un déficit de lluvia importante que se sumaría a los nueve que hemos tenido anteriormente. Déficit para el cual la Universidad de Talca está desarrollando herramientas para asistir a los potenciales afectados. Con proyecciones de hasta el año 2080, es decir, tenemos proyecciones 2030, 2050, 2080, qué va a pasar con las temperaturas, qué va a pasar con las precipitaciones y qué va a pasar también con el consumo de agua. ¿Para qué sirve esta información? Es para ayudar a los agricultores a tomar decisiones. Acciones que pueden contribuir a revertir el complejo panorama que espera a la zona central con algunas medidas preventivas. Tecnificando el riego, generando embalses de regulación nocturna, aprovechar el agua que en invierno se pierde en embalses y además educar a los agricultores en el uso del agua que debe ser moderado y debe ser a través de las tecnologías que normalmente el CITRA de la Universidad de Talca está implementando. Muchos agricultores ya han tomado esta iniciativa y han mejorado en un 100% su eficiencia del agua y también su producción. Los resultados que nosotros hemos tenido con nuestro trabajo ya de 15 años han sido ahorros de agua que van de un 30% hasta un 60% y en riego por goteo. Entonces, hoy día yo siento que podemos enfrentar estos desafíos del cambio climático adaptando la agricultura con el objetivo de poder mejorar la eficiencia del uso del agua, ese es el gran tema. El uso eficiente del agua debe ser un hecho, aspecto en el cual la Universidad de Talca sigue investigando para mantener la estabilidad en la agricultura maulina. Gracias. 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 Gracias.